Hola Gaby, le ganaste a Maki. Gaby, ¿qué pasó? Pero esto es un acontecimiento. Mira, hice así porque leí. ¿Qué vamos a comer? Y subí. A ver, estaba Maki. No, decía Jai. No, ahí está Maki. No, no se puede empezar sin Maki. Maki te ganó Gaby hoy. Ya, esto se está poniendo complicado, Maki. Hola Karen AA. ¿Qué vamos a comer hoy? Fucili. Fucili o los famosos, miren, tirabuzón. Esto lo conocen ustedes como tirabuzón. Acá se conocen como tirabuzón. Hola Chela. Así que eso, eso vamos a comer y además tengo algo para mostrarles que conseguí hoy por primera vez en mi vida que lo busqué creo que por 25, 30 años y hoy lo encontré. Así que ahora les voy a mostrar. Hola Catalina RN. Vienen que yo miro el chavo desde que tengo uso de razón. 4, 5 años tenía, miraba el chavo. ¿Y qué había en el chavo? Aguas frescas, de limón, jamaica, tamarindo, demás. Y nunca conseguí la jamaica y hoy la conseguí. Hola Tere Alfaro. Hola Patty López. Hola Ana Jiménez. Hola Aida Reyes. Entonces hoy la conseguí. Le pedí una, la remojé, exactamente. Le pedí consejos a mis compañeros de la comunidad, que todos la conocen. Vi el video de Angie, que también está. Pero todos me decían que hay que dejarlo remojar de un día para el otro. Y es verdad. En la mayoría de las recetas dice de remojar de un día para el otro. Pero encontré una donde decía que si le pones agua tibia, podés dejarla dos horas más o menos y ya toma el color y ya toma el sabor de la jamaica. Y eso hice y ya la voy a hacer acá con ustedes. Y ya pasaron tres horas más o menos desde que la remojé. Así que creo que va a quedar bastante buena. Hola Sabi. Hola Luz Verónica Zambrano. ¿Cómo estás? Así que miren el color que tomó. Les voy a mostrar. Porque acá la tengo remojando. Acá está Fidel. Ahora se los muestro a Fidel. Miren qué color que tomó. Está bien, bien morada. También con agua caliente se puede remojar. Claro. Sí, yo la hice con agua tibia. La hice con agua tibia y creo que, miren, la verdad que tomó un color buenísimo, ¿no? Está bien tinto. Bien tinto el colorcito. Así que ahora la vamos a hacer porque hoy voy a comer los fusili con el agua de jamaica, obviamente. Y acá está Fidel, miren. Acá está, como siempre, lo estaba retando hace un ratito porque estaba loco ladrando. Miren ahí, está re santito, pero estaba como loco ladrando. Perdón, mono, ¿qué remojaste? Remojé jamaica, Catalina, que la conseguí hoy. Después de 30 años de buscarla, apareció hoy la jamaica. Así que hoy por primera vez en mi vida voy a tomar agua de jamaica. Ahora la vamos a hacer. Hola Ceci Villalobos, entrando y dando. Gracias Ceci. Qué hermoso, mi Fidel. Y guardas lo que colas y la podés volver a remojar. Ah, ok. Y me dijeron también de hacer tacos de jamaica con queso, con la sobra. Así que por ahí divido. Una parte para volver a hacer y otra parte para hacer los tacos con queso, que no me los imagino cómo son, pero creo que van a quedar bien. Por el sabor que tiene así medio vacío la jamaica, podría quedar bien. Y la verdad que me salió baratísima, muy barata. Hola Luchi Tucci, ¿qué quieres jamaica Luchi Tucci? Ahora mira, ahora te lo voy a hacer acá en vivo y en directo. ¿Cuándo es la boda para empezar a llenar mi cochinito? Y no sé, Ceci, eso habría que preguntarle a Maki, que es la que define, eh. Eso habría que preguntarle a Maki. ¿No la has probado? ¿Será tu primera vez? Sí Karen, mi primera vez probando la jamaica. Nunca la había probado. Siempre miraba en el chavo que decía limón, tamarindo, jamaica. Y nunca la conseguí, ni de tamarindo tampoco. Así que vamos a ver. Con queso yo nunca los he hecho. A mí me dijo Karen, me dijo que los hace con queso. Vamos a ver cómo quedan. Si ustedes tienen alguna otra receta para recomendarme con la flor de jamaica así remojada, díganme que la preparamos. A ver qué onda. Hola Isidro Díaz, saludos Isidro. Así que vamos a ver qué onda. Yo hoy quiero empezar preparando el agua de jamaica para que esté bien fría, para comerme los fusilli, que es lo que vamos a comer primero. Hola Ana Rivera, saludos. Se te va a ser mono. Por fin Pati, hoy se me hace. Hola Seba, saludos Sebastián Herrera. Así que miren ahí tengo todo preparado de la comida, pero antes me voy a hacer el agua de jamaica. Para los que no la conocen, por ejemplo Sebastián, que yo creo que no la voy a conocer porque es de acá de Argentina también, es muy ácida. Entonces necesita algo de dulce. Hola Lupita Díaz, saludos. Porque la verdad que sí, es muy ácida. Yo estaba súper intrigado de ver qué sabor tenía y me comí una flor así seca y es bastante ácida. Hola Keren, saludos. Acá está Keren también que me dio el tip de los tacos de jamaica y queso. Así que mañana los hago, Keren, a ver qué onda. Hola Eva González, hola Natalie García. Mirá Keren, cómo quedó. A Keren y a todos los que van llegando. Así me quedó la jamaica remojada. Así que ya tomó bien el color para ir volcándola en la jarra. Te van a gustar, dice Keren. Sí, lo voy a hacer. Ya se le cosen las habas a mono por tomar la jamaica. Sí, ya está. Yo tengo una intriga que no sabés. Por eso, la quiero hacer ahora. Ya tomé igual. Te digo la verdad, cuando estaba ahí oliéndola porque quería ver el olor que tenía, hice así un poquito y tomé. Pero no es lo mismo porque está medio tibio todavía. Cuando fui a México siempre me decían, no hay de piña. Ah, ¿en México? ¿Fuiste a México? Seba, no sabía que había sido a México. Mirá. A ver si no te tapas por comer la flor seca mono. Hombre, no hagas eso. No, me comí como una florcita, la más chiquita, pero para ver el gusto. Sentí el olor. Miren, acá me vino. Vino en una bolsita ya que viene cerrada. Yo pensé que me la iban a vender suelta, pero no. ¿Ven? Vino en esta bolsita. Supuestamente es para hacer té la venden acá. Pero no. Yo la hice para agua. Porque a mí el té me gusta, pero no es algo que me encanta. ¿Ven? Y así, para los que no la conocen, que yo creo que todos la conocen acá, es este tipo de flor. Que está seca y la hidratás con el agua tibia y después te haces el agüita. Eso ya lo que yo hice es hidratarlo. Así que ahora vamos a hacer el agua. Y les cuento, en un ratito les cuento qué me parece, pero estoy seguro que me va a gustar esta agua porque ya el olor me gusta. El sabor ácido a mí me encanta. Me encanta el limón, me encanta todo eso. Igual no le voy a poner limón porque ya es bastante ácido. Así que vamos a ver. Vamos a colar esto que ya tenía remojando. Ahí, de a poquito. Puede pasar cualquier cosa acá. No sé qué onda. Por ahí me descompongo, por ahí me intoxico. Nada, no creo. Me parece que está bueno. Miren el color que tiene. Parece vino tinto. Me hace acordar a cuando Angie toma también ese vaso largo con hielo y le dicen que es Angie y ella dice vino tinto. Parece, parece vino tinto, en serio. Miren ahí, casi toda la carne me ocupó. Lo voy a, ahora lo teo para que cualquier cosa me dicen. Lo voy a bajar así un poquito con la cuchara para que suelte todo el sabor. Y voy a poner un poquito más y voy a guardar la flor para mañana hacer los taquitos o guardar una parte para seguir usándola como me dijo Gaby. Poné más agua, me dice que le decía. Ahora voy a ponerle un poco más de agua y le voy a poner también un par de hielos y azúcar. Porque ya les digo, está haciendo. Así que le vamos a poner también azúcar. Esto lo voy a poner un poquito por acá. Le voy a poner un toque más de agua. De esta agua que ya tengo fría de la heladera. Y le voy a poner un poco de azúcar. Y unos dieros, ¿no? El color que tiene. Un beso a Angie tocando la guitarra. ¿Viste Angie? Ayer estuvo tocando la guitarra. O no, antes de ayer. Antes de ayer estuvo tocando la guitarra. Con una guitarra tipo criolla, como le diríamos acá. Hola Teresa de Jesús Castro Gil. Buenas noches, ¿cómo estás? Así que vamos a ponerle. Antes del hielo le voy a poner el azúcar, me parece, ¿no? Sí, antes del hielo mejor azúcar. Y después el hielo. Y la guardo para tomar la araba con la comida. Debes diluir con agua. Azúcar no esté muy concentrado. Ponle primero el azúcar. Así, antes que el hielo le voy a poner el azúcar. Lo voy a mezclar para diluir bien el azúcar. Y ahí le meto el huevo y la mando a la heladera. A ver qué onda. Y también le pongo un huevito duro para innovar. A ver qué onda. Ustedes me dirán, ¿no? Un huevito duro picadito. Sería un trago exótico. Con huevito duro. Voy a ponerle, ¿qué le pongo? Más o menos 5 o 6 cucharadas de azúcar. Más o menos una taza. Un poco más. Más y media taza le pondría. Con tan tan dulce no. Hola Rufi, buenas noches. Igualmente Rufi, el mezco muchas veces se toma sin azúcar y fría. No, no le metas el huevo. Voy a freír un huevo y se lo voy a meter así cortado en trocitos. A ver qué onda. Ahí está. Le puse 4 o 5 cucharaditas de azúcar y la voy a probar un toquecito porque no me aguanto. La voy a probar un toque a ver qué tal le gustó. Y le meto los hielos. Y ya les cuento. Pero la tengo que dejar igual un poquito más en la heladera para que tome más temperatura. A ver qué onda. Tengo intriga, ¿eh? ¡Hola! ¡Hola Marisa Benítez! Marisa, saludos. Marisa es una compañera mía del primario, del colegio primario que hace que no la veo. ¿Debe ser cuánto hace Marisa que no te veo? ¿20 años? Más o menos. Debe ser 20 años que no la veo Marisa. Marisa era una amiga del primario y está viviendo en Paraguay. Marisa, Marisa, te mando un beso. Tanto tiempo. Ahora después voy a contar una anécdota con vos, Marisa. No, y más o menos 25, ¿no? A mí no me gusta lo dulce, pero es muy ácida. Para tomar sin azúcar. Ah, a mí no me gusta. Claro, sí, para tomar sin azúcar es medio vacía. Hola Marisa, bienvenida. Hola Chubita Cota. Marisa, mi compañera del colegio. Gente, creo que a Marisa, ¿te acordás Marisa? Las milanesas de pollo esas que te había hecho, compradas con papas y salsita arriba en mi casa allá en Yerval. ¿Te acordás de eso? Ahora también, 25 años más o menos. Creo que la primera vez en mi vida que cocinaba. Yo siempre me acuerdo de eso, en la cocina de mi casa. ¿Te acordás Marisa? Hola Liz, saludos de Guamuchila. Ahorita voy por el pana. Aquí está bien rico. Saludos Liz, disfrutá de Guamuchila. Qué buena esa plaza. Si está concentrado, ponle más agua. Hello mono y el agua de Jamaica, ma. Mirá. No, buenista. ¿Te acordás lo que fueron esas milanesas Marisa? Me acuerdo como si fuese hoy de ese día. Y pasó tanto tiempo. ¿Qué sería acá tamarindo? Sabés que eso no sé. Tamarindo nunca conseguí. Pero Jamaica es esta y es riquísima. Hola Erika Suárez. Gracias Erika por verme. Ya tómenle que ya van arancias. No diga que te pasa. Ahora ya te digo qué me parece. Voy a ponerle unos hielos y ya les voy a decir qué me parece. Monito, puedes diluirla con agua. Está muy concentrada. ¿Les parece que está muy concentrada? A ver. Está buenísima. No, no, no. Está muy concentrada. Está bárbara. Está bárbara. Yo meto la cuchara porque la voy a tomar yo solo. Échale más agua para que no esté tan concentrada. Todos me dicen que les eche más agua. Lo que pasa es que acá en la jarra no me entra más agua. Le voy a poner unos hielos de última. ¿Desde cuándo no ves a Marisa, mono? A Marisa debe hacer que no nos vemos. Yo creo que 20 años fácil. Creo que más o menos, más. Para mí más. Con unas gotas de limón queda bien rica. Sí, Liz, estaría bueno el limón, pero yo ya la noto bastante ácida. Por ahí después, cuando macera un poquito, ahí le meto. Fácil, te sale otra jarra de agua. Ah, ¿en serio? Con hielo más rica. A mí sí me gusta de concentrada. 20 fácil. Teníamos 14 por ahí. Entonces, sí, sí, más, 22. ¿Qué va? No lo puedo creer, Marisa. No lo puedo creer. Es que está, es que está oscuro, pero que esté a tu gusto. Claro, porque ahora, miren, yo ahora la voy a poner en un vaso y mientras cocino, me voy a tomar un vasito así con ustedes, diluido, porque va a tener hielo. Entonces se va a diluir un poco más. A algunos les gusta concentrada y dulce y a otros más rebajada y sin azúcar casi. Claro, son como gustos. Ahora voy a probar así concentrado y de última le meto un chorro más de agua al vaso. Hola, Cintia Vargas. Si a ti te gusta así, déjalo así, dice el hija. Bueno, yo creo que va a andar, ¿eh? Ahí está. Vamos a probar así. Mi primera vez con la jamaica a ver qué onda. Me gusta un poco más rebajada y con azúcar. Ya es gusto de cada quien, claro. Le va a poner hielo y ahí se le rebaja un poco. Sí, eso sí. Pero si le vas a poner hielo ya no le pongas agua. Claro, no, porque si no va a quedar como un líquido así descolorido. Bueno, ¿has probado agua dorchata? No, esa no la probé. Es la de arroz, la dorchata, ¿no? Esa todavía no la probé. Pero la podría probar tranquilamente. Yo, a mí, todo lo que sea probar me gusta. Entonces, miren, gente, para no hacerse las largas, les voy a hacer... Hola, Alejandra González. Me voy a hacer acá el mexicano, más de lo que ya soy. Y me voy a poner unos tres hielitos. La horchata es mi favorita, dice el maquillo. A ver, más que un día la voy a probar. La voy a probar a ver qué onda. Y me voy a servir acá el agüita de jamaica. Primera vez en la vida. Esto parece un vino tinto, les digo. La verdad que pasa tranquilamente como vino tinto. Y la voy a dejar un ratito a que se... ¿Ven? Miren cómo quedó. Quedó, quedó concentrada. Te vas a enviciar con el agua de jamaica, verás, dice Esther. Pero Esther, ya conseguí el lugar donde venden las jamaicas, así que me encantaría enviciarme. Mirá qué buen color. ¿Qué dice, Pati? Es deliciosa y fría, ¿verdad, Maki? Es riquísima. Esta no sé, la horchata no sé, pero la voy a probar a ver qué onda la horchata. Voy a ver alguna receta de Angie. Fidel tan hermoso, dice Rufi. Fidel quiere horchata y quiere jamaica. Qué rico. Bueno, a ver, me voy a fijar. Me voy a fijar a ver qué onda. Está buenísima. Parece un Gatorade. Me hace acordar a un Gatorade. Hola, Maribel Corril. ¿Vos no has probado la jamaica con cuadritos de manzanas? Sabe riquísima. Todavía no, Erika, pero voy a empezar a experimentar porque me encantó, ¿eh? A fondo. Sí. Sí, yo haciendo saborines, saborines de elote y mirando, te dice Ceci. Está riquísima. Está muy buena, en serio, ¿eh? A ver. Me parece que me declaro fan de la jamaica. Es igual a un Gatorade. Es riquísima. Hola, Margarita Lor. Muy buenas noches tenga usted. Saludos hasta Veracruz, Margarita. Estoy tomando por primera vez agua de jamaica, Margarita. Y creo que, como dijo Esther, me voy a ambiciar. Definitivamente, porque me encantó. Te voy a hacer en frijoladas de jamaica con requesón. Me estaban diciendo, Luchi, con queso fresco también me dijeron. Bueno, parece que no te asustes si tuvieras, no, en serio, menos mal que me dijiste, Esther. Sí, me encantó. Es más, me voy a servir otro vasito y voy a rebajar un poco más esta. Entonces, me sirvo otro vaso acá, rebajo un poco esta y la meto en la heladera. Está buenísima. Es igual a un Gatorade. Me vas a acordar mucho al Gatorade frutas tropicales. Me hizo acordar muchísimo eso. Entonces, le voy a agregar, como ustedes dijeron, que estaba medio tinta. Y es verdad, le echo un poco más de agua y sigue bastante tinta. Sería Powerade Celestone. Yo la veo más parecida, más que al celeste, al Gatorade rojo, al de frutas tropicales. La veo igual. La siento, mejor dicho, igual. Y la escucho y la oyo también igual. Miren, inclusive le puse más agua y quedó súper tinta. Así que esto me va a rendir un montón. No la espantes, Esther. Hola, Tony Villa, saludos. Estoy en short y sandalia. Es verdad, me descubrieron, me descubrieron. No quería que me vean las sandalias, pero me descubrieron. Pero hace calor acá. Hola, cocina con Loli Estrada, saludos. Ahí está, lo voy a poner en la arena. Ahí va. Y me voy a seguir tomando el vasito de agonita de esta malta. Gente, ya está. Camino de ida, ¿eh? Esto es un camino de ida, definitivamente. Fiu, fiu, mano. Lupita, no me van a dejar mentir, pero es normal. Lo de la deposición verde, dice Esther. Así que voy a tenerlo en cuenta, Esther, para no asustarme. Mono, refresco de qué es? Es de Jamaica. De Jamaica, Braille. Ya le iría midiendo el agua a la Jamaica. Esa jarra me encanta. Está buena, Pati. Está, viste, donde hice el licuado de kiwi y naranja. Está buenísima. Ya te miro la chancla, ¿eh? ¿Viste? Mirá, se las voy a mostrar la chancla. ¿Por qué? ¿Por qué ocultar la chancla? La chancla está acá. Acá están los llores. Y ya está. La gente acá realmente hace mucho calor. Estoy despidiendo el verano. Enseñando pierna, dice Luchi Tucci. Eso sí, Esther, es normal. Muy deliciosa el agua de Jamaica y fresca joven por acá. Es muy típida en tiempos de calor. Es buenísima. Sí, Margarita, yo sé, es riquísima. La verdad que es la primera vez que la tomo yo, pero sé que para ustedes es muy, muy común. Pero yo no conseguía la Jamaica y hoy la pude conseguir. Así que estoy contento. Así se parece al refresco de maíz morado de mi país por el color. Ah, mirá. Anda chanclu del mono. Qué fresco, te voy a decir. Es que la verdad que hace calor. Debe estar haciendo unos 26 más o menos. Pero mañana baja la temperatura. Así que estoy disfrutando los últimos días de verano prácticamente. A la jarra de agua de Jamaica le he hecho cuadritos de manzana. Sabe riquísima. Cuando puedas, inténtalo. Te va a gustar. Mirá, tengo justamente, Erika, manzana. Así que voy a probar después con un vaso, con unos cuadraditos de manzana, como me decís, porque yo no sé. No sé muy bien las variedades que se le puede dar al agua de Jamaica. Así que buenísimo. Voy a probar a ver qué onda eso. El agua de Jamaica sin azúcar limpia los riñones. Me dijeron, Luchi. Me dijo Don Ángel que él la toma para eso. Para limpiar los riñones. Así que acá está. Miren, la voy a seguir disfrutando acá. Esta agüita mientras cocino estos fuchillis. Que estos fuchillis saben que están afanados. ¿Qué quiere decir afanados? Robados. Esta receta de fuchillis está robada. Parece, para hacer chamolladas también se ocupa. ¿La Jamaica? Voy a empezar a averiguar. A ver, porque ahora que la puedo conseguir, puedo hacer un montón de cosas. Dile a tan esos sabores. Sí, Sebastián, es verdad. Los jugos en polvo tendrían que venir con sabores más variados. Por lo menos acá. Te va a hacer un frappé de Jamaica. Licuás hielo con agua de Jamaica y le pones unas gotas de limón arriba. Ah, rico. Rico, bien ácido. Me gusta. A mí me encanta la bebida acida. Tu flaquito, Maki. Las jamaicas depurante. Ah, mirá. Mami, pon fecha para la boda. Mono dice que tú decides. Maki, pon fecha para la boda. Mono dice que tú decides. Maki, te están metiendo presión. Pero, ¿qué boda vamos a hacer si acá hay 41 personas y solo 20 likes? Gente, no puede ser. Acá tiene que haber, más o menos, tendría que estar habiendo unas, ¿qué les puedo decir? 70 personas y 50 likes. Mínimamente. No puede ser esto. No puede ser. No me motivan de esta manera. Maki, ¿vos qué decís? Ceci, todo con tiempo. Maki, sos divina. La verdad, Maki, que sos una cosa con tiempo y armoniosamente, Maki. Dime like. Gracias, Isidro. Muchas gracias por tu like. Como les decía, gente, ahora voy a seguir tomando la agüita de Jamaica con todos ustedes, pero les quiero contar algo. Esta receta que voy a hacer yo ahora, la robé, o sea, la fané de un lugar donde yo voy a almorzar prácticamente todos los días, que se llama Green Eat, que vende este plato que es un fuchili con brócoli, almendras y arvejas o chícharos. Entonces, yo voy a hacer hoy mi versión a ver qué tal queda y se las voy a compartir a ustedes porque es riquísimo. La verdad que yo nunca lo había hecho y creo que está muy bueno y que va a quedar muy bueno. Hola, Laura Domínguez. Gracias por sus likes, dice Maki. Los que faltan regalen like, nada les cuesta. No, nada les cuesta. Y como dice Angie, para no hacer bulto, para no hacer bulto me dan un like y ya está, no pasa nada. Gente, nada les cuesta, es gratis. Es gratis el like. Así que dejen un like. Si, total, ¿qué les cuesta? Es un mimo al alma. El like es un mimo al alma. Así se podría definir el like. Porque no te lo pagan, no te dan nada, pero no importa, es un mimo al alma. Instagram, mono1981, dice Maki. Ah, gracias Maki por poner el Instagram. Tengo Instagram y tengo Facebook. Los dos con ese nombre que puso ahí Maki. Hola Elizabeth, bravo. Ya di mi like, saludos. Gracias Elizabeth. Hola Laura Domínguez. Luego ya te saludé, ¿no? Laura, ¿qué nos vas a invitar a cenar? Uno fusilli o pasta con brócoli, almendras, arvejas o chícharos, como los conocen ustedes, chícharos, limón, aunque les parezca mentira, lleva limón, pimienta, cebollita, cambray, ajo, eso sería, y crema, eso sería todo. Pero queda, ustedes dirán, el limón, limón a una pasta, sí gente, queda buenísimo. Pero en serio se los digo, yo voy a comer siempre a este lugar y prácticamente, no sé, de los cinco días que voy, dos, me compro este plato. ¿Cuánta gente hay? No me sale. ¿Cuánta gente hay acá? Cuarenta veo yo. Veo cuarenta personas y veintiséis likes. Pocos likes, pocos likes. Sabe rico, dice Ceci. Hola mono, hola Jessy, telle, saludos. Treinta y siete de Maki ahora. Bueno, vieron, porque eso a veces pasa, varía un poco lo que tiene que ver con la transmisión que veo yo y con lo que ven ustedes. Den like, gente, dice Gaby. Monito, no tires la flor de Jamaica, la puedes probar con unos ricos taquitos. Sí, Alejandra, mirá, acá la tengo. Se está terminando de escurrir y ahora en un ratito ya la guardo en una bolsa y mañana voy a hacer los taquitos, ahí me dijeron con requesón, me dijeron con queso fresco y bueno, voy a hacerlo, voy a hacer una variedad, un mix, un poquito con requesón, un poquito con queso fresco, a ver qué tal sale. Y mientras tanto me voy a hacer los fucili, perdón, porque a mí me sale fucili, pero no, son fucili. O fideos tirabuzón con esta salsita muy simple de cebollita de verdeo, cambray, brócoli, almendras y limón y arvejas o chícharos. Es buenísimo, gente, en serio. Ahora después, si quieren, cuando termino de hacer la receta y se suba a YouTube, abajo les dejo la receta para que ustedes la hagan, porque todos los ingredientes, por lo que veo, lo consiguen en todos lados. Fichi, ja, no te creas mono, no te creas mono, dice Laura, que no me creas que Laura, ¿qué dije? ¿qué dije? porque yo a veces digo una cosa y a los dos minutos me olvido, es el alemán que se está acercando, pero vos decime, ahí también, corté una cebollita nada más porque esto es para un solo plato, entonces le puse una cebollita de verdeo, le voy a poner un diente de ajo así picado, esto lo haces en dos minutos, es facilísimo, lo único que lleva más tiempo es hervir los fideos o la pasta, después lo otro se hace rapidísimo, así que ahí está esto. Ya los brócolis los había hervido antes y los tengo acá, es un manojito de brócoli bien chiquito, o la Susana Cortés, también le puede hacer flor como tinga, con cebolla, jitomate, chile, chipotle, ajo, ah, eso está bueno, poner un poquitito de cebolla, o sea, Susana, cebollita, jito, saltearlo un poquito y ahí ponerle una rodajita de queso y hacer un taco, me gustó esa. Hola Marcia Aguilar, quise ponerme fucili, jagan, yo no entiendo, ah, ok, ok, fusili, fusili, fusili con doble L, ahí está, miren, voy a las almendras y el brócoli, todo eso lo voy a picar después, ahora voy a, acá, a saltear un poquitito la cebollita con el ajo que tengo ahí, miren quién está ahí, se los dejo ahí un poco también para que lo vean porque está, está desmayado, miren lo que es, pobrecito Fidel. No sé por qué está tan, lo que pasa es que ladró mucho, antes de empezar la transmisión estuvo ladrando un montón, entonces ahora se cansó y está ahí medio dormido. Le voy a poner como siempre un poquitito de aceite de oliva, si no tienen oliva le ponen cualquier aceite y vamos a saltear un poquito esto, a ver qué tal queda, cebollita y ajo, como siempre esto queda bien, porque la cebolla del ajo siempre queda perfecta, así que ahí está, en fuego bajito, y mientras tanto voy a ir poniendo el agua para los fusili, los que vienen recién los fusili son estos, fusili o tirabuzón, o cualquier pasta, esto es lo mismo, lo que pasa es que en este lugar la venden con fusili, entonces yo quise hacerla prácticamente toda igual, vamos a ver si queda, yo creo que sí, vamos a ver qué onda, ahí está, ponemos ahí un poquito la cosa y mientras tanto voy a seguir tomando un poquito agua de jamaica a ver qué onda. ¿Qué dice Sebastián? La próxima fideos con tuco y albondi, ojalá, está bueno eso Sebastián, es una buena, pero esa sería buena por ahí para hacerla grabada, tengo mañana una receta que va a salir grabada a las 12 del mediodía argentina, 8 de la mañana de México, no, 9 de la mañana de México, que está buenísima, es tipo un traguito así con fruta, con un polvito, que dicen que es milagroso, así que ya se las voy a, mañana se las comparto para que lo prueben que está buenísimo también. Está riquísima el agua de jamaica, la verdad me encantó, me encantó, me parece que ya fue el juguito en polvo, ya fue la coca, ya fue todo, me parece que la que va es el agua de jamaica, a partir de ahora la que va es el agua de jamaica. Hola Pat Villa, saludos, ¿cómo estás? Pat Villa, saludos a tu hijo Eric, saludos para Eric, mira, sin que me lo digas, me acordé de tu hijo Eric, Pat Villa, ¿qué te parece? ¿cómo te quedó el ojo? Ahí está, vamos a, esperen que le voy a bajar un poquito porque si no, no ven nada, ahí está, ahí va, creo que ahí van a ver mejor. La cebollita, ¿ven? Es bien comita, las cebollas son solamente para darle un poquito de gusto al brócoli y a todo eso, pero en realidad no tiene que sentirse tanto la cebolla, tiene que sentirse más las almendras. Ahí me encantan las recetas con pasta, sí, Lupita, la verdad que también, me encantan, todo lo que sea pasta me encanta, me parece que hay tanta variedad que podés como experimentar, hacer un montón de cosas. Mañana licuado power, sí, Ana, mañana un licuado bien power con ingredientes que todos también tienen en su casa, excepto uno que por ahí, no lo tenés, pero es probable que lo tengas y si no lo conseguís a la vuelta de tu casa. Así que está muy bueno para la gente que tiene artritis, artrosis, que tiene malestar estomacal después de una noche medio complicada con la comida, bueno, es buenísima, la verdad que es muy, muy buena. Así que mañana ahí se los voy a dejar para que lo vean. Ahí está, la cebollita ya está, entonces como está la cebollita le voy a poner los brócolis, pero los voy a cortar un poquito porque están medio grandotes, entonces los voy a cortar. Yo estoy, yo estoy cocinando tofu con vegetales y terriyaki, dice Aida Reyes. Aida, está bueno el tofu, ¿sabes que yo nunca lo probé? Hola María Flores, ahora cocinaste en camiseta, acá ya estás en sandalias. Hoy estoy bien relajado, Luchi, hoy la verdad que no me, mira, vine de trabajar, me pegué una ducha así rápida y me puse el pantalón corto porque tenía mucho calor hoy. ¿Qué está sobriendo? Cebolla ahí, estoy sofriendo cebolla cambray o de verdeo y ajito. Y ahora le voy a poner, le voy a poner unos brócolis. Y ahora vas a ver la, ahora vas a ver la salsa que te voy a hacer para estos, para esta pasta, este fuzzili. Son, es riquísima, esta pastita es riquísima, me la robé de un restaurante que se llama Green Eat, de acá de Argentina, donde voy a comer al mediodía, no sé si todos los días porque es medio caro, pero tres veces por semana. Sí, mono, es que yo no como carne, dice Aida. Ah, mira Aida, yo la verdad que nunca lo probé el tofu, pero tendría que probarlo en algún momento porque por acá se vende bastante. Gracias, dice Ana Rivera. Así que ahí está, mira, ya creo que con este brócoli va a andar bien porque tampoco lo quiero llenar de brócoli, quiero que tenga gusto a todo, no, uno en particular. Veo el búho azul y me recuerda a la taza de beba, dice Ceci, sí, beba también y Juani también tiene cosas con búho. Yo este me lo compré hace un tiempo, ese búho, y me gustó. Tengo ese y tengo otro rojo ahí en el living, como tipo adorno. Este tiene, le meto a veces frutas secas que compro y tiene un uso, no es que no está de vista nada más. Miren, ahí puse el brócoli, le voy a agregar un poquito de pimienta, así. Ahí le voy a poner un poquito de sal, ahí un toquecito, y voy a mezclar un poquito ahí. ¿Tienes otro nombre aparte de Hernán? Sí, Luchi, aparte de mi segundo nombre es Ariel. Me llamo Hernán Ariel. Entonces, para resumirlo, digamos, mucha gente me dice mono. Y por eso me puse mono acá en YouTube. Se mira rico, mono. Ahora vas a ver, Laura. ¿El brócoli lo pones en crudo? No, el brócoli está hervido, pero muy poquito. Muy poquito, muy poquito hervor. Prácticamente como un blanqueado, no cocinado hervido. Hernán Hermoso dice, Pat Villa. A mí, ¿sabes que me gusta mi nombre, Pat? Pero prefiero que me digan o Toto, como me dice mi hermano, o mono. Me gusta igual, Hernán. No es que no me gusta, ¿eh? No es que no me gusta, pero no es que me encanta tampoco. Ahí está, miren. Ya se está el brócoli cocinando bastante con la... No cocinando, sino aromatizándose un poco con la cebollita y el ajo. Entonces le voy a poner un poquito de crema. Esto es media crema o crema de leche, como le decimos acá. Le voy a poner un toquecito de crema. Tampoco demasiado, ¿no? Que quede flotando. A mí me gusta el brócoli, que esté crujiente. Claro, Laura, es así, tal cual. Esa es la idea. Que no esté totalmente recocinado, que esté crujiente. Entonces le voy a poner ahí la cremita. Poquita, ¿ven cómo es? Poquita. Así. Vení a esperar ahí que se me cayó. Y ahora vendría, digamos, lo extraño en esta pasta, que es para mí lo más rico que queda. Vamos a esperar que se caliente un poquitito la crema. ¿Qué son? Las almendras y las cervejas o los chícharos. ¿Haces cenas o reuniones en tu casa con tus amigos para cocinarles? ¿Sabés que mucho luchino? Porque no tengo mucho lugar. Pero sí, no es que no me junto, ¿eh? Nos juntamos. Pero no todo el tiempo. Generalmente voy a la casa de una pareja mía, amiga, que es Dani y Esteban. Entonces ellos tienen más lugar y cocinamos ahí. Por lo general cocinamos ahí. Pero acá también de vez en cuando vienen. Pero si tuviese más lugar sería más fácil. La verdad es que tengo pocas sillas, tengo una mesa chica. Entonces, ¿viste? Para juntar a mucha gente se me complica. Ya me voy a poder mudar a una casita. Eso es lo que tengo ganas. Maki, te sacaste un 20 con mono, dice Laura. Gracias, Laura. ¿Vos por qué me querés, Laura? ¿Vos por qué me querés? Miren, voy a cortar un poquitito las almendras. Ahí. A ver si se ve. Bueno, estas son almendras que están tostadas ya. Miren, están tostadas. Esto es lo más, ¿no? Las almendras tostadas es riquísimo. Entonces voy a retirar un cachito hasta así del fuego para que no se me pase la crema. Mientras ya estoy hirviendo el agua. Y voy a cortar unas almendritas. ¿Hay algo más rico que la almendra tostada? Yo creo que no, ¿eh? Es una cosa, inclusive, para desayunar. Si no estás medio apurado para desayunar, no sabes qué desayunar. Bueno, te comes unas almendras, una banana, listo. Quiero bien, quiero ver, quiero ver bien que lleva para preparar la mañana sin falta. Exacto, Lupita, mirá. Yo ahora cuando termine te digo toda la receta completa. Bueno, ¿no es crema lo que le pusiste? Exacto, le puse crema. Esto es crema de leche, como le decimos acá, o media crema, como le dicen ustedes. Ahora cuando termine la salsa, les digo todo lo que lleva, así pueden anotar. Igual después acá abajo en la cajita de información, le voy a dejar los ingredientes. Para el que quiera hacerla, no se tenga que ver todo el vivo. Mi amigo argentino mezco también se llama Ariel. ¿Es nombre muy común en Argentina? Sí, es un nombre... ¿Sabes que es un nombre que no se escucha tanto, Ariel, últimamente? En un momento estuvo medio de moda, cuando me puso mi mamá, Ariel, estaba bastante de moda. Hace, te estoy hablando, 37 años, pero ahora sé como que se dejó de escuchar un poco. Ya tanto no se escucha. Hernán se escucha un poco más. Me encanta esta receta, te prometo que la haré, dice Aida. Sí, Aida, sé la que está buenísima, ¿eh? Fidel bien atento. Sí, está ahí, mirá, mi guardaespalda. Hola, Jessy. Saludo, Jessy. Ahí Jessy me preguntaba en Instagram, mono, licuados de leche dorada. No, Jessy. O mañana lo sabrás de qué es el licuado power que te voy a hacer. Hola, Irma. Estoy cocinando una pasta con una salsa de brócoli, almendras, limón, cebollita, arvejitas o chícharos. Ya regresé, dice Kerem. Ah, me parece que estuvo Angie, ¿no? Por eso se me fueron. Estuvo ahí Angie. Ahora después la voy a ver repetida, porque consiguieron, ahí estaba diciendo, que consiguieron un shampoo. Ahí está. Le voy a poner, miren, esta cantidad más o menos de almendras. No tampoco demasiadas, ¿eh? Un poquito. Lleva jengibre el licuado de mañana, ¿verdad? Sí, Kerem. El licuado de mañana lleva jengibre también. Lleva jengibre, lleva limón, lleva una fruta que a mí me encanta y creo que a muchos de ustedes también. Lleva un polvito que dicen que es milagroso. Así que lleva muchas cosas fáciles de conseguir. Y ahora lo que le voy a poner a esto es arvejas o chícharos. Todo. Me encanta cuando pueda hacer una receta y que ustedes consigan todo. Eso es lo que me gusta. Me encantan los chicharos, dice Jessy. A mí también, Jessy. Me encantan más frescos, pero bueno, no conseguí frescos. Y después tenés que hervirlos y todo eso. Entonces preferí hacerlos en esta presentación que viene en cajita. Así que los voy a escurrir ahí un poquito. Los voy a enjuagar. ¿Saben que yo lo que viene en lata lo enjuago generalmente? Como dos cucharaditas. Ay, no las llegué a ver. Ahora las leo. Miren, ahí está. Le voy a poner unos chicharitos. Bueno, no he conseguido la calabaza para las milanesas. ¿En serio, Kerem? Qué raro que no consigas esa calabaza por allá por México. Yo pensé que era súper común. ¿Con qué lo vas a acompañar? No, esto así, ¿eh? Esto así. Bueno, aquí Royal Canin, dos mil pesos. ¿En serio? ¿Cuántos kilos? Así fresco sí. La lata mejor no. Claro, sí. A mí me encantan frescos. Pero hoy la verdad que no conseguí. También los congelados están buenos. Los congelados también vienen bastante buenos. Pero de la lata a mí tampoco, Jessy. No es lo que más me gusta. Pero cuando no tenés mucho tiempo, por lo menos... ¿Qué dijo Patty López? Bueno, aquí... ¿Puede ser nuez? Ah, sí, ¿puede ser nuez en vez de almendra? Yo creo que sí. Yo lo hice con almendra porque así lo hacen en este lugar donde yo lo como. Entonces seguí como al pie de la letra la receta. Pero ponele nuez. Si no te gusta la almendra, ponele nuez. Y ahí, miren, le voy a poner un poquito de ralladura de limón. Este limón es amarillo. Le pueden poner limón verde. No hay ningún problema. Tampoco lo llenen de ralladura. Un toque nada más. Un toquecito de ralladura de limón. Sin lo blanco que es lo que hace que amargue todo. Entonces solamente la parte amarilla. Lo voy a mezclar un poquito más. Y ya les voy a mostrar cómo quedan y les digo rapidito los ingredientes. Voy a poner un poquito más de pimienta. Porque noto que le falta un toque más de pimienta. Le pongo pimienta negra así, recién molida. Y vamos a revolverlo un poquito más. Y ya está por hervir el agua. Así que en un ratito. ¿Diario cocina? Sí, a diario. Prácticamente todos los días. A veces si me sobra algo del día anterior, como eso. Pero por lo general no porque hago justo la ración que voy a comer. Entonces no me sobra muy seguido. Entonces sí, prácticamente a diario cocino. Miren gente, así más o menos queda la salsita. A ver si se llega a ver. Creo que sí, ¿no? Entonces le voy a decir lo que lleva. Verdeo, miren. Lleva cebolla de verdeo. Anoten, ¿eh? Anoten. Cebolla de verdeo o cebollita cambray. Ajo. Eso lo van a dorar. Le van a poner un poquito de crema de leche. Le van a poner los brócolis hervidos. Hervido, poquito hervido. Le van a poner almendras tostadas. Le van a poner chícharos. Le van a poner un poquito de sal. Le van a poner un poquito de pimienta. Y ralladura de limón. ¿Sí? Esa es la salsa. Crema tampoco tanta. Es simplemente que tenga una base de crema. Pero tampoco una barbaridad. ¿Sí? Para que no estén los fideos ahí flotando con crema. Hola, Angelina Guerrero. Saludos. Pero lo más importante, digamos, acá son las almendras tostadas. Eso le da un gusto riquísimo. Y después, obviamente, cuando se sirve en el plato, por supuesto, le ponen queso parmesano o algún queso duro rallado. Eso sí, ¿eh? Eso pónganle que también le da muchísimo gusto. Laura, creo que se lo van a comer así sin acompañarlo con nada. Sí, así lo voy a comer. Ya esto ya no necesita acompañamiento porque tiene todo. Tiene los carbohidratos, tiene verdura, tiene todo. Hoy no le doy like. ¿Por qué, Laura, no me das like? Contame por qué no me das like. No seas mala, dame un like. Sí, Laura, así sola. Ah, porque preguntaba si la iba a comer así sola. No, sí, la voy a comer así sola. Esto no sé, para acompañarlo, no sé con qué lo acompañaría. Por ahí con un pedacito de pollo. El sabor cruji de las almendras. Sí, Jessy, es riquísimo. Ya quedó la captura de pantalla de la salsa. Bueno, nos falta la foto principal probando el platito. Vamos, Lu, Verónica. Ahora cuando te, mirá, cuando pruebe el platito, me pongo así, me sacás una foto. Mi fotógrafo personal, Lu, Verónica. Pan de ajo. Qué rico el pan de ajo. Me encanta. Decí que no tengo, pero me encanta el pan de ajo. Me parece algo riquísimo. Inclusive las tostaditas con un poquito de aceite de oliva. Aceite de oliva, un poquito de ajo así frotado y orégano por arriba. Ah, me encanta, me encanta. Y son cosas bastante fáciles de hacer, pero lo que pasa es que yo me cuelgo y por ahí me olvido y no las hago. Pero son muy ricas. Estas almendras vienen tostadas. Donde compré la jamaica, compré también las almendras. Para mí no hay nada más rico que la almendra tostada. La nuez también me gusta, pero más me gusta la almendra. ¿Y saben lo que estaba escuchando? Que cuando se hierve la pasta, es inútil ponerle aceite. Porque no funciona. Porque no se junta el agua y el aceite, como dice el dicho. Pero saben que si yo no le pongo aceite al agua, a mí se me pega la pasta. O sea, los que saben dicen que no es lo mismo ponerlo o no ponerle. Pero a mí si no le pongo, se me pega la pasta. Así que siempre un hilito de aceite le pongo, por más que los chefs profesionales digan que no, que es lo mismo, que no le ponga. No, yo le pongo. Cada uno, ¿no? Tiene su forma. Así que le vamos a dar una revuelvita así nomás. Y mientras se hace esto, me voy a seguir tomando el agua de jamaica. Me había olvidado de mi agua de jamaica. Que esto es... Estoy muy emocionado con mi agüita de jamaica. Así que acá está. Yo también le pongo poquito. ¿Viste, Maki? Yo también. También escuché que no se le pone sal. Ah, eso no lo había escuchado, Ana. Pero puede ser que igual te digo, son todas cosas que se dicen. Y que lo dicen los cocineros que saben. Y por ahí ellos le ponen otra cosa que no te la dicen. Entonces yo sigo como con mi costumbre. Después si no lleva... Total, yo chef profesional no soy. Así que no me van a poner un aplazo. También a mí se me pega así en el aceite. ¿Viste, Lupita? Yo le pongo, pero ya que la escurrí. Claro, yo cuando la escurro también. Pero en el agua le pongo. Si te gusta la... Me encantó el agua. ¿Quieren? Mira, acá está. Ya me tomé un vaso. Ahora me estoy tomando el segundo. ¿Deberías adoccionar a MasterChef Argentina? No, Luchi, no. Yo no tengo técnica de cocinero ni de chef. Yo hago todo como al tanteo. La verdad. Y hago cosas que sé hacer. Como que no me aviento. ¿Viste? Hacer algo que no tengo la menor idea. Porque tengo miedo que me quede mal. Me encanta cocinar. Pero no soy cero profesional. Hola, Carmen G. Saludos. Esto está riquísimo. El agua de Jamaica. Vas a andar yendo al baño un buen... Y no me puedo dar. Igual, mira, me dijeron que es así diurética. O sea, que vas al baño todo el tiempo. Y me dijeron que no me asuste si mañana cuando vaya al baño aparece algo verde. Entonces ya eso me lo dijo Esther. Ya sé que puede pasar. No me voy a asustar mañana. Igual cuando comes la remolacha. ¿Vieron? O el betabel. Ustedes le dicen betabel creo a la remolacha. Que al otro día vas a la mani a hacer pipí. Ves rojo y dices. Decís a mí más de una vez me pasó que no me había acordado que había comido la remolacha. Y digo. No. ¿Qué está pasando? Estoy haciendo pipí rojo. Y después te acordás. Te limpia los riñones. Sí. Eso sabía. Laura. Me dijo Don Ángel. Que él las toma para... Toma esta agua para justamente para la limpieza de los riñones. Sin azúcar. Sin azúcar la tomo él. Pero la verdad es que yo creo que la próxima vez la voy a hacer sin azúcar. Porque me la banco. Me la banco tranquilamente sin azúcar. Porque me encanta el sabor ácido que tiene. Y me hizo acordar como le decía antes mucho al Gatorade. Así que me encantó. Y mucho más barato que el Gatorade. Así que imagínense. Gente den like. 35 personas. 32 likes. Denme un like. Por favor. Yo también la tomo así. Claro. Queremos vos también por tu tema. Aparte la tenés que tomar sin azúcar. Pero yo creo que me la banco también. Me parece que va sin azúcar también. De último una cucharadita de miel. Como para endulzar un poco. Pero sola me parece que va bien. Sí, sí. La próxima la hago sola. Y miren. Acá me guardé las flores. Vamos a ver qué invento mañana con las flores. Entre lo que me dijeron algunos otros. Van a inventar alguna cosa. Y mañana voy a hacer unos taquitos. O alguna ahí me dijo Susana con un poquito de cebollita. Con asco hacer ahí una mezcla. Y ponerle después queso. Y taquitos. Vamos a ver qué tal sale eso. Te quita más la sed sin azúcar. Tacos, Jessy. Me dijeron tacos de flor de jamaica. Y quesito. Y un poquito de cebollita así rehogada con asco. Vamos a ver qué tal queda. A mí me encanta la agua de jamaica. Y la de tamarindo. Yo, Laura, quiero probar el tamarindo. Ese nunca lo probé. Y creo que ese sí creo que acá no hay. ¿Las puedes poner otra vez? ¿Las puedes poner otra vez? Ah, sí, sí, sí. Las flores. Es verdad, Ana. Me dijo Gaby, sí. Necesitas una jarra más grande. Porque no te alcanzará el agua de jamaica. Sí, como preparas carne picada. Bueno, claro. Bien fríe con mucho hielo. Sí. Miren, acá me la rebajé un poco. Porque lo que me quedó. Que me quedó un poco así de la jarra. La rebajé un poco más. Igualmente sigue quedando bien oscura. Miren. Está riquísima. Viene todo lo que me quedó. A pesar de que le puse más agua. Pero quedó un montón. Está ya bastante fría. Y cuando me la sirvo le pongo un poquito más de hielo y ya está. Haz paletas de hielo de jamaica. Qué rico, Luchi. Pero me parece que esta me la tomo así, eh. Voy a empezar a experimentar recetas con jamaica ya que sé que acá hay. Que fue mucha jamaica. ¿Ves? Que fue mucha jamaica. Pero la verdad es que me gustó. Voy a ir variando. ¿Viste? Un día la voy a hacer un poco más suave. Otro día así como la hice. Esta me gustó así más concentrada, eh. Como que tiene un gusto ácido potente pero rico, ¿no? Es que queda que no la podés tomar. Queda buena. Monito, por estarte viendo se me doraron de más mis galletas que estoy haciendo. Hago para ver. ¿En serio, Susana estás haciendo galletas? Te doran. Susana, por favor, cuidado con el horno. Y si no te haces una pasta frola, Susana. Susana hizo la pasta frola que es genia. Le mandó la foto. Le salió buenísima. Bueno, ese plastillo está muy completo. Ya no necesitas pollo puesto que ya tiene proteína. Almendra y alurócoli. Claro, Catalina, yo esto sí, lo como solo. La verdad que lo como solo porque podría poner, si querés, le podés poner una presita de pollo, pero para mí ya está bien. La verdad que para mí, y aparte como es noche, gente, miren, con esto, esto tiene de todo. Es como decía Catalina, tiene proteína, tiene carbohidrato, tiene de todo. Entonces ya va bien. Y no te vas a la cama, ¿viste? Con esa panza. Pero si te vas a la cama con una panza así enorme, el licuado que voy a hacer mañana, que les voy a subir, pueden hacerlo. Susana Cortés. Sí, ese, ese, justamente el licuado de mañana es justamente para eso. Para cuando te vas a dormir y te levantás el otro día. Ah, que comí, no doy más, me muero. El licuadito de mañana. Lo tienen ahí. Mono te soluciona ese problema. Mono te lo soluciona. Hola, Carmen Dinora García Rodríguez. Saludos. ¿Cómo estás, Carmen? Saludos, Carmen. Estamos cocinando acá. Estamos cocinando para no perder la costumbre. Carmen. Hola, Elizabeth Ortiz. Como yo siempre digo, mono, ¿qué estás haciendo? Cocinando para no perder la costumbre. Porque la verdad que eso es lo que hago siempre, cocinar para no perder la costumbre. Me gustaría llegar a mi casa y que esté la comida hecha, pero no es el caso, entonces cocino. Ya regresé, dice Natalie García. Qué bueno, Natalie, mira, yo estoy por el segundo vaso de Jamaica. Me envicié con la Jamaica. Definitivamente va a ser mi bebida de cabecera. Llegué tarde, dice Mayrin Lunática en Shillover. No, Mayrin, no te preocupes. Mira, sí, todavía estoy hirviendo la pasta. Ahora la voy a poner en esta salsita. No. El baby fidel está en el baño rascando. Pero ahora viene, seguro. Cuando sirva el plato, empiece a oler un poquito el quesito y todo eso. Seguro que viene. No se olviden llegando y dando like. Sí, por favor, los que llegan me dejan un like, si pueden. Si pueden, me dejan un like. ¿Cómo la pasaron el fin de semana, gente? Yo saben que estuve grabando, como les dije, los videos. Y estuve con un fin de semana bastante desconcentrado. Entonces me costó mucho grabar los videos. Te vas a llenar de agua, así, Ana. Ya me voy a llenar. Y voy a ir al baño. En cualquier momento les digo, chicos, me esperan dos minutos que voy al baño. Voy a ir al baño en cualquier momento. Aparte, antes de tomar el agua, tomé mate. Y el mate también es diurético. No sé cómo todavía no me dieron gana. No voy a decir mucho más porque vieron cuando hablan que voy al baño, que hago pit. Si te dan ganas, bueno, voy a tratar de no decirlo más. Porque en cualquier momento voy a tener que ir. Hola, vengo de con Angie, dice Lourdes. Hola, Lourdes, Guadalupe, Uriarte, Burgos. Estaba Angie, es verdad. Sabes, cuando yo acá estaba transmitiendo, me llegó la notificación que estaba Angie en vivo. ¿Te quedaste pensando en la... No, no quiero, mejor no quiero pensar. En el baño no quiero pensar porque voy a salir corriendo. Ah, en la boda. Me quedé pensando en la boda. ¿Vos decís? No, mira, ni Mac y yo pensamos en la boda. Somos gente, gente relajada. La verdad que no pensamos en la boda. ¿Ves pesta esto? Ya están los fideos. Ya están. Menos mal que me fijé. Voy a escurrirlos. A mí me gusta escurrir todo en esto. No usar el colador que después vieron que tienen que lavar. Es horrible lavar un colador. Entonces con esta, así de manija, me llevo mucho mejor. ¿Cada cuánto te rasuras? Dice Luchi Tucci. Me rasuro tres veces por semana. Tres veces por semana me saco toda esta parte de acá y la parte de acá abajo. Y me mantengo esta que tengo acá. Sí, dos, tres veces por semana más o menos. Ya me suscribí contigo. Gracias, Lurde. Muchas gracias por suscribirte. Somos 540, creo. Ya en cualquier momento, si Dios quiere y nos acompaña, llegamos a los 600. Y vamos a ver cuándo llegamos a los 1000. Porque es tarea difícil llegar a los 1000. Apenas Lourdes dice, Maki, es verdad, Lourdes. Tráeme una Rayan, Lourdes. Mira que estoy tomando la Jamaica, ahora quiero probar la Rayan. Maki, ya, Lourdes, ¿cómo que apenas te suscribiste? No, ahí vamos a ver si llegamos a los 600. Vamos a ver si llegamos a los 600. Ya somos 530. Y tengo 2.013 horas. 2.013 horas. Me faltan un montón todavía. Pero bueno. ¿Te rasuras? Me lo raso igual. Ah, Claudio. Pero, Claudio. No, Claudio, no. Eso no. Eso no, no, no. Eso no porque no hay. En ese lugar no hay. Entonces no tengo, no ocupo rasurarme, Claudio, en ese lugar. No, no, no. Ahí no hay. Naturalmente ahí no hay. 540. Ah, 540. Es verdad, Ana. 540 tengo. Falta poco, falta poco. Para los 600 creo que llegamos a los miles como demasiado. Para los 600 creo que no. Maki, mira ahí, Maki le tengo que contestar. Porque me dice si me rasuro el... No, no me lo rasuro porque no ocupo, no ocupo rasurarme esa parte del cuerpo. Porque no tengo necesidad. No hay, no hay nada ahí como para rasurarme. Entonces no me rasuro. Hay gente que tiene, gente que no. Yo te llevo tamarindo para que lo... Dale, Luz. Ojalá que nos podamos ver, Luz, para Semana Santa que venís acá. Ojalá. Ojalá yo, digo la verdad, no te digo ahora porque no sé si quieras ir a Mar del Plata para Semana Santa o no. Pero vamos a ver, ojalá que podamos, que nos encontremos, nos saludemos y hacemos acá un like. Luz, con todos los chicos. Mira Fidel, hermoso. Ahí está, mira ahí, se fue al baño. Carmen Frías, Angelo. Ah, Carmen, llegaste en el momento. En el momento. Pues claro, me estaban preguntando si me... Cada cuánto me rasuraba. Y después apareció uno y me dijo, ¿y también te rasurás el que te he di más o menos cada ese tiempo? Le digo, no porque no ocupo. No tengo para rasurarme ahí en ese lugar porque no, no. La vida, la naturaleza hizo que no me salgan de bello en ese lugar. Entonces no me rasuro en ese lugar. ¿No? Es una buena respuesta. ¿Qué número calza? Calzo 38-39. 38-39 de zapato. Tengo pie bastante chiquito. Hay cada pregunta que la verdad, Maki. Si entré y pensaba que su canel y no era comunidad... Ah, es verdad, claro, Lourdes. Puede ser. Claro, como yo transmito también en la comunidad, por ahí te pensabas que... No, no, no. Pero yo también hago lives acá. Como todos los chicos, ahí Carmen también tiene canal. Casi todos tenemos canal. Hola, chicas. Aún mala, pero mejor, dice Carmen. Ah, Carmen. Pero descansa un poco, Carmen. Hoy estuviste descansando, ¿no? Hoy en México también fue feriado puente, como le diríamos también acá. Así que muchos estarán ahí descansando. Miren, le voy a... Qué cosas, dice Carmen. Y, viste, la gente acá aparece y dice cada cosa. Cada cosa. Que es así. Pero bueno, hay que contestar. Hay que contestarla al público. Qué bueno, Carmen. Sí, mejor. Anda mejor, Carmen. Ya nos contó y que andaba un poquito mejor. Miren, le voy a echar así. Un poquito, bastante. Me zarpe con el parmesano, pero no importa. Ahí está. Gente, los que van entrando, dejen like. Miren la pasta que les estoy haciendo para esta noche. Esta pasta tipo greenie, que es mi lugar para almorzar preferido. Ahora ya estoy aquí. Gracias, Lourdes. Gracias por suscribirte. Regalen like, por favor, dice Mati. Regalen, regalen. Ahí sí, nada les cuesta, nada les cuesta, gente. Nada, nada, nada. Miren, y ahora les voy a mostrar el platito terminado. Les voy a poner un toquecito más de crema, porque como fueron varios... Bastante cantidad de fideos. Necesito un poquito más de crema para que se separe un poco. Y ahí ya estamos. Ya estamos. Esto está... Lo van viendo ahí, pero ahora se los voy a acercar. Para que lo vean un poquito mejor. Queda riquísimo. Parece, ¿saben qué? Viéndolo así de reojo, la pasta alfredo. Pero no es pasta alfredo. Laura, sí ando malita, dice Carmen. Miren, y le voy a apagar el fuego. Le voy a terminar con un poquitito de perejil, así deshidratado. Un poquitito, un toquecito nada más de perejil deshidratado. Y la voy a servir en... A ver dónde la podría servir. La voy a servir... A ver este. No, la voy a servir mejor en un plato. La voy a servir en un plato hondo, pero no. La voy a servir en un plato hondo. Porque a mí no me gusta comer. La verdad, no me gusta mucho comer en plato hondo. Ojalá podamos coincidir. Ojalá, Luz, ojalá que sí. Ahora después nos ponemos en contacto a ver qué fecha venís y así arreglamos. Ojalá que podamos coincidir. Miren. La voy a servir acá. Para mostrarles qué tal quedó. Y ahora cuando termine este vivo, les paso la receta. Ya se las dije, pero por ahí algunos que están llegando no saben muy bien lo que llevan. Pero lleva una... Se las voy a decir otra vez para lo que van llevando. Una base de cebollita de verdeo o cambray con ajo. Lleva brócoli. Lleva almendras. Lleva chícharos o arvejas. Lleva sal, lleva pimienta. Un poquito de perejil. Y creo que no me olvidé de nada, ¿no? Me parece que no. El brócoli se los dije. Ahí están. Ahí están los futili. Le voy a poner un poquito más de perejil para que ustedes lo vean un poco más apetitoso. Un poquito así por acá. Tendría que ser perejil fresco. Pero la verdad que me olvidé de comprar. Entonces hice perejil seco que también está buenísimo. Y así, miren. Así queda el platito este. Son los fusili con almendras. ¡Ah! Y me olvidaba de algo. Me olvidaba de algo para darle el último toque. El ralladura de limón. Bien finita. Entonces le voy a poner... Ya la había puesto al sartén. Pero le voy a completar un poquitito acá en el plato con ralladura de limón. Solamente el amarillo. Lo blanco no. Ahí está. Ahí sí quedó. Ahora sí. Este es el plato completo tipo green eat. Se ve rico, Marisa, ¿no? Se ve bueno. Se ve bueno. Ustedes dicen, no, ¿cómo puede ser que le pongas limón a la pasta? Pero queda bueno. Queda bueno. Les prometo que esto queda bueno. Ya se me hizo agua la boca, dice Laura. Pero... Agua la baba, dice Laura. No, pero Laura, sé lo que esto es facilísimo. Esto es facilísimo. Y yo ahora para, digamos, darles el visto buenísimo y que ustedes vean que no les estoy diciendo... Vendiendo gato por libre, lo voy a probar para decirles en serio que quedó bueno. Quiero amo los brócolis. A mí me encantan los brócolis también. Yo quiero, dice Aida Reyes. Qué rico, dice Rufi. No, gente. Pero no tienen excusas para no hacer esto. Esto se consigue en todos lados. No es como la Jamaica que yo no la conseguía, que es difícil. No. Esto, en todos lados del mundo, lo consiguen. Todos los ingredientes. Entonces, se puede hacer. ¿Qué dice? Yo lleno... Yo llevo las cocas. Dice J.R. Igual ahora con la Jamaica me parece J.R. O Ana, que me parece que te voy a pedir a Jamaica más que las cocas. Mirá. Acá está todo. No lo voy a desarmar mucho el plato, porque después le voy a sacar una foto. A ver. Está buenísima. Me encanta la postón. La pasta Moni igual me fascina y esa pasta se ve... Está riquísima, Karen. La verdad, en serio, está buenísima. ¿Le pusiste algo más a la crema? No. Solamente le puse queso rallado. Queso parmesano rallado. Y un poquito de pimienta. Y el perejil. No, y después los ingredientes que tiene. Con un vino tinto y unas velas queda perfecto. Dice Luchi Tucci, que está romántico, pero Luchi, mirá. Yo no tengo vino tinto, pero tengo algo parecido. Que es la Jamaica. ¿Viste? Entonces voy a engañar el estómago pensando que es vino tinto que me estoy tomando una Jamaica. ¿Te gusta la horchata, mono? Dice... Me gusta... Lo que lleva me gusta, pero nunca la probé. Pero me imagino que me va a gustar, porque el arroz me gusta. No es lo que más me gusta en el mundo, pero el agua de arroz se me hace que... Puede quedar buena. Y aparte vi que la hacen de fresa, que la hacen de un montón de variantes. No es que es el agua blanca del arroz nada más. Hay mucha variada. Así que voy a probar un día horchata. Hay miles de recetas. Así que voy a probar. Antojaste a mi hija, dice Alejandra González. Mirá, hija de Alejandra González, decíle a tu madre que te prepare esta pasta riquísima con brócolis, almendras, ralladurita de limón. Miren lo que es esto. Cebollita. Pon la jamaica en una copita. Sí, mirá, claro, para hacerlo más vino. Parece, es verdad, porque parece el vaso de una cerveza este. Pero estoy medio fanatizado con este vaso así con manija. Es como los de antes. O chop, tipo como le decimos acá los vasos de cerveza, chop. Entonces estoy medio fanatizado con esto. Pero en una copita pasa como vino. Decí JR, pasa como vino, pero tranquilamente. El chavo decía que la de tamarindo sabía jamaica, la de jamaica sabía limón de verdad. Delicio de tener que ver la receta en repetición. Mirá la Mayrim. Mirá la que está buena en serio. Me salió bastante parecida a la de Greeny. Esperen que me voy a sentar un poquitito para comer. Y ya que estamos nos queda un ratito más charlando porque si no voy a estar complicado para comer así parado. Saben que me salió bastante parecida a la original, que es la de este lugar que les digo, Greeny. Y en serio que está buena. Así que háganla chicos, háganla porque les va a rendir en serio. Y la pasta es algo muy difícil para que no te guste. A todo el mundo le gusta la pasta. Y como no siempre la pasta tiene que ser con salsa de tomate. Hay un montón de otras variantes. Entonces hágansela y después me cuentan a ver qué onda. Y le voy a seguir agregando agua a la Jamaica. ¿Te vas a llenar con eso mono? No, pero ¿sabes qué? Tengo un sartén donde tengo mucho más. Así que ahora voy a comer esto con ustedes. Y después lo que me quedó, ahí saco la foto. Porque no me voy a aguantar a sacarle la foto y a todo eso. Entonces después sigo lo que me quedó en un plato y ahí le saco la foto. ¿Para qué me voy a aguantar? ¿Para qué sufrir? No hay necesidad de sufrir. Ahí está. Voy a seguir agregando la Jamaica que me sigue quedando bien. A pesar de que le sigo poniendo agua, me sigue quedando tinta, tinta. Monito, te invito a la feria de San Marcos. ¿Dónde es Alejandra? Dale, dale, vamos, vamos. Yo sabés que me prendo. En todo lo que sea viaje me prendo. Acompáñame, acompáñalo con un pan de ajo. Me dijeron eso, JR, lástima que no tengo pan. ¿Vos sabés que yo por lo general no como con pan? Mucha gente acá en Argentina, como ustedes comen con tortilla, mucha gente acá come con pan. Y la verdad es que yo nunca me acostumbré a comer con pan porque me llena mucho el pan. Entonces, imagínate, con pan y comida es como que no como nada. Termino sin comer nada. Pero sí, me habían dicho de acompañar con un pancito con ajo. Alguien me había dicho por ahí, es tan rico el pan con ajo. A mí me fascina. El ajo es algo que me fascina, la verdad. ¿Y dónde conseguiste la Jamaica? La Jamaica la conseguí en una dietética que se llama... No me acuerdo cómo se llama, pero que queda a la vuelta de mi trabajo. Buenísima. De casualidad le pregunté, porque yo ya mil veces pregunté en dietéticas, en supermercados, si había Jamaica y no había. Y hoy pregunté de casualidad, me dijeron, sí, acá hay. Y me sacaron la bolsita y ahí estaba la Jamaica. La verdad que sí. Ahí entonces hoy digo, bueno, buenísimo. Esta es mi oportunidad de probar la Jamaica. No. Muy barata. Muy barata. Ana, me salió un dólar cincuenta. Barata. Feria de San Marco, Guadalajara, si no me equivoco, dice Ana Rivera. Ah, ahí es la feria de San Marco. Cómo me gustaría ir a Guadalajara. A México. Y después pasear por distintos lugares. Vamos a ver si este año, no sé. Pero ojalá podamos próximamente. Esto está buenísimo. Qué bueno, ahora te reto a hacer la horchata en vivo. Ah, la horchata en vivo. ¿Se podrá? Vamos a investigar a ver qué tal la horchata. También me da intriga. Es en aguas calientes, dice Alejandra. Ah, no la conocía esa feria. Una feria en aguas calientes, me dijo. Estoy babiando, dice Esther. Esther, mirá. Para vos, Esther, mirá lo que es esto. En serio, chicos, que esto es rico, ¿eh? No es porque lo haya hecho yo. En serio, es rico. De hecho, esta receta no es mía. Me la robé de Grinit. Sí, Alejandra dijo en aguas calientes que es la feria. Sí. Es en aguas calientes, no en Guadalajara. O sea, vamos a ver si podemos viajar, aunque sea fin de año, a México. Ojalá se pueda. Pero, bueno, hay que resolver algunas cositas todavía. De a poco. Mejor no apurarse porque lo que pasa es que acá, por lo general, como en todos lados, se saca el pasaje con anticipación para conseguirlo más barato. Pero, si lo sacás a punto de viajar, te sale mucho más caro. Entonces, hay que programarlo el viaje. Y yo hoy, en este preciso instante, no puedo programar nada. De gracia que programo un poco mi vida día a día. Imagínense si voy a programar un viaje para dentro de unos meses. Entonces, por eso digo, no sé si va a ser este año o el que viene. Pero ya va a ser, ya va a ser. Próximamente va a ser. ¿De cuántos gramos es la bolsa de Jamaica? Creo que tenía un cuarto, Tere. Creo que un cuarto, porque ya venía envasada. ¿Nunca has pensado en irte de mochilero, mono? Tú puedes. No, ni loco, Ana. Yo ya no soy, no tengo edad para irme de mochilero. Yo ya tengo que ir a un hotel. Está viejo el mono. Está viejo, aunque no lo parezca, está viejo. No, no, a mí nunca me gustó el turismo de aventura. Jamás. Jamás. A mí me gusta llegar, encontrarme con la camita, con la camita tendida, la sabanita con rico olor. Mochilero no es la mía, eh. No, ni mochilero, ni olor a chivo, ni olor a pata ahí dando vueltas. No, 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 a mí dame un hotelito. Aunque sea barato, no importa, eh. Que esté limpito, sea barato, pero entrar, abrir la puerta y que esté la camita hecha. Eso es lo más. Mochilero cuando tenés 20, 21, 25, eso sí. Pero yo tengo casi 40 años, gente. Ya no puedo, no puedo, no puedo estar para esos trotes. No, se rían, no, no, claro. Cuando era chico sí, pero yo ahora no. Ahora el viejo no puede subir, no puede. Esther dice, qué padre eso de irse de mochilazo, pero Esther vos, porque podés ser mi hija, sos muy niña, en un hostel. Tampoco me gusta compartir habitación. Compartir habitación con gente desconocida, ¿no? Tampoco me gusta. No, 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 a mí dame un hotel. Aunque sea barato, no importa si es barato. No, no es que quiero ir al Sheraton, no. Un hotel más o menos digno, limpito, donde yo pueda ir y acostarme tranquilito, mirar la tele. ¿Cuál viejo? Yo, Ana. Me dicen que me vaya de mochilero, pero... Mochilero tenés que treparte, tenés que subir no sé dónde, correr. Te viene un león atrás y tenés que irte para otro... No, no, déjame hinchar. Calma, calmante tú, anciano, estás en las flores de la juventud, dice Esther. No, entonces vos no naciste todavía, Esther, si yo estoy en las flores de la juventud. No, igual no. Yo hago bromas, yo sé que soy joven, pero no, ya para mochilero no me dan. No me dan las articulaciones. Me pregunta mi hija cuántos años tienes. Le dije que 36 y dice que ella pensó que tenías 24. Qué grande tu hija, Alejandra. Y encima me sacaste un año, porque yo tengo 37. Pero bueno, te agradezco mucho, Alejandra. Y a tu hija más todavía, que me dio 26. Qué lindo. Entonces yo soy una anciana, dice Pati López. No, no. Yo lo que pasa es que me... O sea, me pienso a mí con casi 38 y no lo puedo creer. Pero a mí me dicen que tenés... ¿Cuántos tenés? 40. No me parece una persona grande. Yo no puedo creer que tenga la edad que tengo. Ese es el tema. Moro, hice un león detrás de más. Claro, bueno. Pero te podés ir de mochilero a África y te parece un león atrás. Un tigre de bengala, qué sé yo. No, ni loco. Yo no estoy para esos trotes. Ya duelen las reumas. Las reumas, las varices. No. Te miras muy joven. Pero cuánto te agradezco. Ahí da. Yo soy joven, viste. Pero no joven para salir corriendo porque viene un león atrás y me quiere comer. Para eso no. Estoy joven todavía para el día a día, para subirme al tren, correr el colectivo, el subte. Para eso todavía, zafo. Pero ponemos el lugar donde me pican los mosquitos. Que me voy supuestamente de vacaciones. Me empiezan a picar los mosquitos. Viene un tipo de atrás y me dice, no, salí que este lugar está ocupado. Voy a un baño químico y uno logra a lo que ya saben, que no se da más. Una cama toda putrefacta. No, déjenme hinchar. Me voy a un hotel. A un hotel barato de dos estrellas. Si eres traganio, te ves bien joven. Igual pensé que tenías... Gracias, Ana. Pero muchas gracias. Ya no te coces... No, ya no. Ya no me cozo en el primer error. El mono ya está a punto de ser un señor de las cuatro décadas. A punto. A punto. Ya dos años y medio. ¿Qué voy a hacer para los 40? No sé qué voy a hacer para los 40. Hola, limón con sal. Llegando medio tarde, dice limón con sal. Es verdad, limón con sal. Mirá, ya hicimos toda esta pasta. Pero mirate el repetido, que está buena esta pasta. Te pido, si podés, que te mires el repetido. Un señor de las cuatro décadas. Vamos a ver qué podemos hacer. Para mi cumpleaños número 40. Algo se me tiene que ocurrir, ¿no? Algo original. Capaz que te dé un calambre si te percibo un león. Es muy probable, Aida. Que me dé un calambre, que me quiebre la pierna. Algo seguro me pasa. Es que lo haces verde de terror. Pero yo hago bromas, Ana. Yo hago bromas. No, yo sé que aparte hoy 40 años es todavía un joven. Sos joven. Antes de 40 años ya podía ser abuelo. Imagínense yo abuelo. No, tampoco la pabada, ¿no? No tengo ni siquiera hijos, me novia, ser abuelo. Pero hace, no sé, 40 años atrás, generar 40 años, era una persona grande ya. Hoy no. Hoy sos un chico. Un pibe. Su edad se lleva en la mente joven, pero el cuerpo nos recuerda a la realidad y dice, Susana, es verdad, Susana, es verdad. Puedes decir, sí, soy joven, pero después te viene el calambre y decís, ah, no, tengo 48. Es verdad. Go, gobierna tema aquí. Hola, María Janiel, no sé si te había saludado, María. Pero, miren, ¿yo saben dónde más noto el paso del tiempo? ¿Qué dice Esther? ¿Te imaginas si a mi edad se me olvidan las cosas? ¿Qué será de mí cuando llega a tu edad? Bueno, imagínate Esther, yo que estoy medio con el alemán que se va acercando, imagínate cuando llegues a mi edad. ¿A mí saben dónde no tomas la edad? Eres un muchachón. De mochile la Esther que te acompaña. Esther me saca no sé cuántas cabezas y va de mochilera, me deja ya atrás Esther. No, tengo que ir con alguien de mi edad para que más o menos nos coma el león a los dos juntos. No, ¿saben dónde más noto el paso del tiempo? En la cara. A veces me veo la cara y digo, wow, pasó. El otro día que hice la foto, la diferencia entre, ¿vieron el 10 años challenge que hicieron en Instagram? Bueno, puse una foto del 2009 y una del 2019. No estoy diciendo que me veo viejo, pero cómo se nota la edad en la cara. Porque te cambia la cara, un poquito te cambia. Te ves un poco más caído, más arrugas acá en esta parte, más arrugas por allá, más caído esto. Ahí en la cara se nota mucho. Con Maki, que más o menos somos de la misma edad. Ahora, el 10 años challenge, exacto. Ahí como que, ¿viste? Como que caes un poco en la realidad. Igual te vuelvo a decir, no es que estoy diciendo que me veo viejo. Pero en la cara es donde más cuenta te das. Al menos a mí me pasa eso. Yo me veo al espejo a veces o veo una foto de hace unos años y digo, epa, pasó. Ay, no hay que hablar de la vejez. ¿Pero por qué no vamos a hablar de la vejez? Si no pasa nada. No, pero aparte... No estamos hablando como una anécdota. Las niñas de presión, es verdad. Yo también lo meten en millas. Claro, limón. ¿Te das cuenta ahí? Prepárate Maki, lleva tu pomada para los calambres. Tráete ratizalil, Maki. Por favor, tráete ratizalil para pasar un poco al viejo. No cambiaste nada. Yo te sigo viendo re joven, dice Marisa. Marisa, mi amiga de hace 38 millones de años, me sigue viendo igual. Y la última vez que me vio fue hace 25 años. Marisa, bueno, yo te voy a creer. Te voy a creer para levantar un poco el ánimo. Pero en Instagram, viste los 10 años challenge, que ahí sí te das cuenta. Ahí te das cuenta, decís, wow, no te puedo creer. Y aparte, ¿saben qué? Yo ahora tengo barba. Sin barba me saco 10 anitos, gente. En algún momento me voy a afeitar para que vean que soy más joven de lo que parezco. Misma de hace 10 años. Alcohol para las reumas, aunque sea. Hola, Lizzie, mirando y trabajando. Gracias, Lizzie. Lleveme, please, soy su hija adoptiva. Vamos, Esther, vamos. Nos vas a dejar que nos coma el león, vos. Vos te vas a quedar ahí y nos vas a dejar a nosotros que nos coma el león a tus padres adoptivos. Esther, portate bien cuando vayamos, eh. Patrice, ¿qué dice? Patriot Whitsukale, African Homie LOL. ¿Qué? Sí, Esther, claro, tú vas con nosotros. Vamos, vamos con Maki y Esther a hacer un Adventure Challenge. ¿No? ¿Sería así? Me voy a hacer el cablo inglés. Adventure Challenge. Que es lo primero que se me ocurrió. Creo que está bien dicho, ¿no? Maki, está bien dicho Adventure Challenge. Cualquier cosa vos me decís, eh. 40 personas, 46 likes. Acaban entrando y van saliendo y no me dejan likes. A los 50 me voy. ¿Les parece? A los 50 likes me voy. A ver qué onda. Marisa, mi amiga de la infancia. Vos me dejaste un like, Marisa. Dame un like, por favor. El amor recubenece, Maki y Mono. Pónganse las piezas. Pero mirá que yo tengo mucho amor, Ana, eh. Hoy no tengo el amor de una pareja. Pero tengo mucho amor. Mucho amor. Que me brindan y para brindar. Mentira, ya di like, dice Ana. Ana, por favor, eh. Dame un like, Ana. Dame un like, Ana, que yo ya... Mirá, ya me terminé mientras... Habrá con ustedes, me... Terminé casi todo esto. Gracias, Maribel. Muchas gracias por tu like. Ahora, no sé si quieren que cuando le... Sí, cuando le suba la... Cuando suba este video, les voy a poner la receta. Prométanme que la van a hacer esta receta. Que está riquísima. Me hicieron que se está tomando un café. Bueno, gente. Me voy a despedir con un trago de... Agua de Jamaica, que fue una de las mejores cosas que descubrí este año. Agua de Jamaica. Siento que a una mujer se le notan más los sueños que un hombre, ¿o no? Depende. Eso, la verdad, que es depende. Hay mujeres que se les nota más, mujeres que se les nota menos, hombres que se les nota más. Eso depende... No sé. Es la naturaleza. Tu organismo. Pero, qué sé yo. Por ahí la mujer tiene más posibilidades de arreglarse que un hombre. Por ahí la mujer maquillándose y todo eso, tiene la posibilidad de tapar determinadas cosas. Un hombre no se maquilla, entonces por ahí se le ven más. Pero no sé. La verdad que no sé cómo es. Igual yo les vuelvo a decir, todo lo que digo, lo digo en chiste, ¿eh? No es que me veo viejo ni que tenga un síndrome con la VG. No, para nada. No sé dónde pongo el like. Soy rabuela. Mira, pero Marisa, escúchame. Mira, yo te voy a explicar. Vos apagás la pulsecita del chat y te va a aparecer una manito así y una manito así. Le tenés que dar clic a la que está así. Ese sería el like, Marisa. Por favor, Marisa, pero... Ahora, después te voy a dar unas clases. Después te voy a dar unas clases de qué se trata esto. Depende la genética. Claro, es verdad. Depende mucho la genética. Es así. Si lo haremos, ya apunté los ingredientes. Perfecto, Ana, buenísimo. Y Fidel, antes que te vayas, ¿quieren ver a Fidel antes que me vaya? Fidel. Esperen que lo voy a poner acá. Fidel. Vení un segundito que te quieren ver. Ahí, sentate. Ahí está. Ahí está, Fidel. Antes de que nos vayamos. Ah, no, pero ahí no te llega la cámara. Ana, bolete y ponete un poquito. Hay que ver si acaba más la mujer. Hay veces que sí se acaba más la mujer. O depende si nos cuidamos años anteriores. Claro, también. Eso es verdad, Ana. Eso a los hombres también nos pasa. Si vos nunca fuiste a un gimnasio. Nunca levantaste una pesa. Nunca te pusiste nada. Obviamente que vas a terminar o vas a llegar a los 60, 70. He hecho bosta. O he hecho pedazos. Pedazos. Pero si te cuidas un poquito, sí. Si te cuidas un poquito, todo llega. Gente, me voy a ir yendo. Les agradezco a México por hacerme descubrir la Jamaica. La verdad es que muy buena opción para reemplazar los cubitos en polvo, la cocona y todas esas cosas. Me la voy a comprar más seguido para hacer. Me quedo igual un poquito. Y mañana voy a hacer los tacos. Así que las mujeres somos más preocupadas, siento yo. Sí, igual hay hombres que también estén. Hay hombres que se preocupan bastante también por su imagen y todo eso. Más ahora. Pero el tema es sentirse. Ahí dijeron. El tema es sentirse bien. Y es verdad. El tema es sentirse bien. No importa si te salen unas canas, unas arrugas. No importa. Si estás bien, todo lo demás. Sí, JTR. Las preocupaciones y el hogar. Claro. Las mujeres también tienen eso. Le puse azúcar. Le puse, le puse azúcar. Gente, salud para todos que tengan, que hayan tenido un buen inicio de semana. Mañana seguramente nos vamos a ver en la comunidad. Y ahora cuando se suba el video les dejo la recetita de estos fusili. Voy a servir un plato más y les voy a sacar una foto. Bueno, gente. Miren. 41 personas, 49 likes. ¿Alguien nos dejó like? Hola, Cristian Omar. Llegué tarde, mi amigo Bono. Cristian, no te vas a problemas. Mirá, justo para irme. Ahí me dejó el like Cristian. Me parece que me dejó el like Cristian porque subí a 50. ¿Sí? Así que les mando un saludo. Gente, que tengan linda noche. Hasta mañana.